Esa aventura que he cansado, en la de la risa me caí y me lleva, me empieza llorando por eso. Cuando no me aparece el balentón, vuelve la misma rutina y la situación, de vivir en una tierra donde el futuro, salió nadando después de brincar el muro. No quiero que mi canso te traiga tristeza, y no más lo que te digo como promesa, que pronto rompe mi tierra, lo estaré cantando, porque yo siempre parejo que estás jugando. Escuchamos, ¿cómo dicen? Me empezaron diecisiete mil años, y más aventuras que he cansado, y la de la risa me lo vi, me empieza llorando por eso. Y cuando el sol ya parece que el balentón, vuelve la misma rutina, y la situación, de vivir en una tierra donde el futuro, salió nadando después de brincar el muro. No quiero que mi canso te traiga tristeza, y no más lo que te digo como promesa. De pronto, pronto en mi tierra, yo estaré cantando, porque yo siempre la verdad, que tanto lo traeré. ¡No! ¡No! Juntos vamos a cantar en el mundo, pero el día de la que tanto. Juntos, vamos a bailar, que la van a estar luchando. Porque yo sé que la bala me canterá Vamos a cruzar la barrera, para la bandera Porque yo sé que la bala me canterá Vamos a tomar tu pie, vamos a comprar Porque yo sé que la bala me canterá Con todos los humanos, con todos los humanos ¡Vamos a la bala! ¡Lucha! 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 Todo el mundo anda, comerá acá, en Tropicana. Hola, Ana. Oye, muchachos. Hola, Ana. Hay todo el mundo. Desde la puta de Baisín. Hola, Ana. Hola, Ana. Vamos a combinar la Habana. Con seguimiento, manana. ¡Ah! ¡San, palito! Gracias. Gracias.